A la cafetería ya he comprado ropa, ¿dónde debemos estar al gimnasio? ¿Dónde estoy yendo? ¿Quién? Hola En la carrera de ciclisto he comprometido con mis Pokémon en equipo para luchar por la victoria Tío, ¿cómo usáis a los Pokémon? ¿Igual que los entrados se usan a los Pokémon en las carreras de bicicletas? ¿Cómo va eso? ¿Y dónde está al gimnasio? Que me he perdido Eh, creo que no debería ir por aquí ¿Qué clase de pelo tienes? Hola chicos, aquí debemos tu visita Me temo que sirva para disfrutar de la carrera de ciclismo Has llegado demasiado tarde, te has perdido verme llegar en primera posición Como premio de consolación, no obstante, voy a obsequiarte con la MO Fuerza Gracias por decirme que tengo que volver a la ruta anterior El Pokémon que lo utiliza será capaz de mover grandes rocas Voy a tener que volver a la ruta anterior, luego para usar fuerza Que había mil cosas por ahí ¿Me podéis dar surf o vuelo ya? Ahora bien, para utilizar este movimiento fuera de los combates necesitas una medalla Que solo un líder de gimnasio como yo, eso me interesa, puedo otorgarte Acércate al gimnasio cuando lo estés oportuno Estaría guardando... ¿Qué clase de pelo es ese? ¿Esto es el gimnasio? Ya decía yo que no lo veía Defensa X Un momento, oh Estos son... Estos son los típicos montículos de tierra que no podías subir, solo bajar, vaya Ah, mira, he vuelto al principio del pueblo Entre todas estas casas, sí Vale, ya me sé orientar Y por ya me sé orientar quiero decir no Pero casi Vale, te gustan las bicis y los Pokémon de tierra, imagino Tu gimnasio me da a entender que tierra va a ser lo que vas a usar Supongo Guardemos Vale Roca, ¿no? Tenía pinta Ah, y los poderes del... Joder, sí Antes del líder, por favor Antes del líder del gimnasio podéis usar las mayúsculas Para decirme que utilice el poder O Antes quiero colismear Porque a la vuelta de la esquina tiene que haber a... Ah, sitio para sentarse Qué bonito Y qué poco útil Pues... Vale A escalar, supongo De verdad, en serio Los líderes del gimnasio No es vuestro trabajo Aceptar combates Pokémon No me lo estáis poniendo nada fácil Si tienes que hacer escalada Ni siquiera te ponen un puñetero arnés No puedo con mi alma de tanto entrenamiento Y tanta escalada Necesito una pausa yo mismo Si es que montáis los gimnasios Que sí, temáticamente son muy bonicos Pero son Ah, no son accesibles Para las... Ah, mierda Tú otra vez No son accesibles Para las personas con discapacidades A mí que no me jodan Las leyes de accesibilidad Se las han saltado Ay, cambia la moneda Muleta a Frogadier Hombre, tampoco soy tan hurraca Para necesitar tanto, tanto dinero Puta robustez Puede que lo haga Pero es que tengo lo de atacar antes Aunque no se usa Porque seguro que ya he tenido Bastante velocidad la rana Lo cambiaré, lo cambiaré O saca la espada No, pero es que la espada Ahora mismo No quita nada Contra las leyes del gimnasio Voy a utilizar lo que sé que funciona Relicant Este no lo he visto Alguien sabe que es relicant Y si no Puede que utilice la espada Para que me den más dinero Ah, venga espada Por ahora usaré la espada Luego, luego cambiaré Cambiaré el objeto ¿Qué es un relicant? ¿Qué es un relicant? Si tiene pinta de ser pez En roca Dicen por ahí No utilizar sombra vida A ver qué coño pasa Dios Ah, eso no vale Bueno, como íbamos diciendo No tengo ningún Pokémon de planta ¿Verdad? No Gozilla Muérdele A ver qué pasa Ah, eso salió cuando buceabas Daniel Mierda, soy el roca dragón No me afecta Dragón Muerde Joder Joder, tío No llego a ningún lado Con esta Vale, tengo un plan Cojones Furia dragón Ya está Eso va a doler Esto va a doler más No me bajes la velocidad La velocidad es lo que me ha hecho Que hijo de puta No seas más rápido Bien Puto pez de los cojones La que casi me lía Colmillo ignio Pues Mira que bien Joder No tenía que tener prevención Por ahora la pantalla de humo A su casa Golpe aéreo ¿Tendrá más de 40 de ataque? Oh Dios, sí E ineludible Podría quitar corte Voy a quitar corte Siempre se lo puedo volver a enseñar O enseñar a otro Los movimientos DMO no se pueden olvidar así Mierda Pensaba que se podían olvidar Pensaba que no Corte furia Es que el ataque bicho me viene bien Por los psíquicos Pero bueno Danza espada Es que subirme el ataque me interesa Ya Ya lo del quitar movimientos Lo sé Lo sé Pero Golpe aéreo Es que me interesa Porque tiene bastante buen ataque Creo que voy a quitar Todo el corte furia Nada joder Por los psíquicos Pero bueno Porque un ataque de bicho Siempre es bueno Ha subido todo el mundo Punetero pez Buah, estoy incluso más cansado que antes Pero me ha servido para desconectar ¿Qué macho ahora con las combinaciones de Pokémon rara? Agua roca ¿Qué cojones le tiro a eso? Eh, a ver Objetos Voy a curar a mi gente Y por gente quiero decir Ben Affleck Voy a tirarle Una Un refresco Ya que estoy Guay 60 Con sombra Abil No se aplica el tipo Ni idea Eh Seguro que me estoy soltando Algún entrenador Pero Por ahí No hay ningún otro sitio para ir O sea que por aquí Tiene que haber llegado De todas formas En cuanto haga el gimnasio Cortaré Seguramente hay algún vídeo después Pero bueno Esta es la forma de bajar rápido Bien ¿Algún entrenador a la vuelta de la esquina? No Por ahí tenemos un montañero Por aquí tenemos un entrenador Las tejinas No es apto para cualquiera Solo aquellos Que no se que Podrán llegar a la cima Solrock Bueno Me debería hacerle Pupita con Froggy Aunque es roca y algo más Le afecto Ay Se me ha olvidado cambiar la piedra Puta piedra Lunatone Nah Otro que va a morir No me voy a arriesgar A que me maten al Pokémon Podría serte muerto Pero no lo has hecho No me gusta que no lo hayas hecho Dan bastante nivel Los tíos Los Pokémon del gimnasio Ha dicho alguna cosa De que somos guays Con la vida que tengo Puedo aguantar Puedo tirarme unas cuantas vallas Ay, para asegurar Me voy a dejar una Por si no me apetezca Plantarla Y La piedra El objeto El objeto No era aquí Donde tenía que darle Los cuartos O sea, los movimientos Corte al aire Pasar objeto Lo puedo cambiar, ¿no? Vale Ahí está Más rápido Tú, montañero Este sitio Está en la magia Para enfrentarme a ti Hay que ser tonto Para venir a enfrentarme a ti Así que ya que he venido Que sea un buen combate Por lo menos Yo estoy preparado Dime, ¿crees que puedes Encontrarme algún punto débil? Sabiendo que todos Utilizáis roca aquí Creo que sí Montañero Max Eh, no Es distinto Los otros montañeros No eran así Me parece ¿Qué es eso? ¿Qué cojones de Pokémon Es eso? ¿Cómo vive? Eso es un hidropulso A ver ¿No es de Generación De esto? No, tiene que tener Robustez Antiaéreo Es un bobón Definitivamente Ataque rápido Que no te va a quitar nada Pero tienes uno de vida Literal Quinta Si es que no me extraña Cosas raras Es que digo No había visto nunca Ese Pokémon No sabía que existía Me gusta Aunque no has encontrado Ningún punto débil No te has cortado Oye ¿Cómo que no? No te he matado de una Porque tu Pokémon Es inmatable de una No por otra cosa Pero punto débil Te lo he pillado Yo creo La mejor manera De preservarse Contra los combates Esos entrenados Pokémon distintos No quería hablar contigo Otra vez Ha sido un error Tengo ya aquí El equipo Que parece esto A saber Porque tengo Una cosa de cada Alguien más No Luché contra el tío Ese que está Allá abajo En la esquina Inquietante Sí, sí, sí El primero contra el Luché Creo que el líder De gimnasio Vendrá Dentro de Creo que este Algo me dice Que Quieres luchar Quieres luchar Quieres luchar 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 La lógica Da sentido Todo Tanto en el senderismo Como en los combates Pokémon Me gusta que tengan focos Alrededor Eres el mismo de antes Ha subido Un Rayhorn Creo que Rayhorn No tiene lo de aguantar De una O sea Que un Hidropulso Lo que sea Debe matarlo Algo me dice Que estoy demasiado Subido de nivel Porque Nivel 29 Y la gente Tenga una maja Nivel 21 ¿Qué nivel Tendrá El líder? No Nosepass Nosepass Son los Son los narizones No los Las La isla de pascua Estos Los Los propones De la isla De pascua Que Podero Antes del líder ¿Qué cojones? Nosepass Creo que era Roca Bueno Son todos De roca Espero que sea Roca pura Parece que es Roca pura O roca tierra Me quedan Bastantes Circusos Taleza Bueno Robustez Onda Trueno Bueno Me va a paralizar El capullo Ataque rápido Seguirá teniendo prioridad Imagino Siempre que no me Paralicen Bien Ahora Lo malo es que estoy Paralizado Y me van a sacar Un Onix ¿A quién Puedo sacar a alguien Que joda Onix? No Mi único Pokémon efectivo Contra la roca Es la rana Pues a base de hidropulsos No me mates Gracias Por no matarme Aprecio el detalle Aunque te saque Ocho niveles Aún tengo miedo Sí Ahora le culo La parálisis Después del combate Dentro del combate Curarse y curarse Los estados alterados Es una falta de respeto Y tú Lógicamente Me has dejado perdido En el sendero De mi derrota Dinero Más que los nobles No he de perder el norte Y debo seguir Por la senda De las operaciones Lo lógico Lógico es Parálisis Debo tener En alguna parte Aquí No comprendo Que se llame Antiparalizador En lugar de antiparálisis Ahí me han perdido Y un refresco Antes del combate Y un podero Ahora el podero ¿Dónde coño estaba? ¿Aquí? No Estos son mis medallas Y qué bonico soy Estaba en otro menú En alguna parte Aquí en el PSS Ha luchado contra bastantes Pokémon Tiene Tiene bastante velocidad Estaba por aquí Eh ¿Qué cojo? Podero Poder Recompensa ¿No? Hay poder de captura Tenía que haber mirado esto Mucho antes Durante 3 minutos La cantidad de dinero Tenía al final del combate Aumenta Ligeramente Merece la pena Yo Con yo Se puede usar Con otro gem Más barato Que la idea Es meterse online Y ponerse a repartir Poderes a cholón Los 3 minutos están contando Eres el líder ¿No? No acabo de malgastar mi poder Tengo todo puesto Tengo la medalla Tengo todo Vamos Venga que el combate Se va a hacer largo Llevo muchísimo tiempo Aguardando Ha sido una espera intensa O al menos Tensa Tú sí que llevas Una mierda de estas Para no caerte Yo no De hecho He tenido que estirar Un poco las piernas Para rebajar Tama de tensión ¿Y qué estabas Esperando? Te preguntarás Más bien ¿A quién? ¿Un aspirante como tú? Pero lo voy a poner Lo más difícil posible Hay esto Un arco iris En la cascada De lo alto que estamos Has logrado alcanzar La cima Tras escalar Contestado Un muro de dificultades Has cuajado La proeza De un mérito Incomiable Ahora solo falta Por ver si tu pericia Está a la altura De sortear el último escollo Yo Venga Que tengo hambre Quiero cenar Tío No te tires el rollo Lino Amaura ¿Qué co...? Oh Es el otro fósil Es el otro fósil Tiene los fósiles Eso es lo que sé Canon No creo que le afecte Aunque no Es roca Roca hielo Puede ser este Pokémon Vale Esto no le afecta A una puta mía Ha sido una mala idea Y me ha paralizado Hay que ser desgraciado Otro pulso Tío Mátalo Bien 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 El hielo No le hace la contra Por el agua Pensaba que le hacía Que le quitara más No sé por qué El resto del equipo Cosas Nivel O sea Que me va a sacar A Tyrun Podría hacer Godzilla Contra Godzilla Pero su Godzilla Tendrá más nivel Es dragón Roca dragón Roca dragón Que le afecta Roca dragón Agua también Dragón no No quita resistencia Agua ¿Verdad? Que yo sepa Así que Mi rana está cheta Aunque a lo mejor Me equivoco Cago en la puta Me ha hecho retroceder No muerdas ¿Cómo se puede tener Tanta puta folla? Me ha tomado un refresco Y lo vamos a disfrutar Y tú vas a mirar Cómo nos tomamos El refresco Vale Oh no Un pisotón Es mola Mola la animación De pisotón Tíralo un hidropulso Pero esta vez Va en serio Au Bien No hemos retrocedido Y sí que le quita resistencia Pero lo he confundido Mira Decisiones Un mordisco puede que me mate Pero el ataque rápido Me lo he quitado una puta mierda No sé por qué le he hecho un ataque rápido Pégate a ti mismo Pégate a ti mismo No tienes pelotas Oh Ha funcionado Estoy paralizado La mierda Me va a buscar un disgusto Burbuja Mierda Pociones Los tres minutos Cuentan dentro del combate Porque yo creo que ya habrán pasado O sea He perdido el tiempo Tres minutos Es demasiado poco Me la voy a jugar Yolo Pégate a ti mismo Mierda Vamos a usar Pilsotón Que Pilsotón no me matará de una No sé qué sea Me hace retroceder también Ah mira Tengo último objeto usado Puedo tomarme otro refresco Fácil y sencillo Y si me tocan los huevos Voy a sacar a Charmeleon Y me voy a poner a tirar Furia Dragón Hasta que me quede solo Lo cual me parece una idea Cada vez más atractiva Ya no está confuso Claro que sí Ya que retrocedo Como retrocedo Cambio a Charmeleon Oh Eso ha sido crítico ¿No ha sido crítico? O sea Ha sido folla Super amigo Está al 29 Ya estoy llegando A niveles interesantes Rayo Te folla en doble equipo Me da igual Rayo está demasiado cheto Ni evasión Ni hostias Ya volveré a aprender Evasión cuando lo necesite Ahora mismo Se alza frente a mí Es una gran montaña Su pelo es una montaña Esa es la broma Lo he pillado ya Lo he pillado Ya puedes quitarte el pelo Ese tío No sacas a la calle así Eres tú Sí Mucho dinero Dineros Muchos dineros Gracias por tus dineros Hay metas que por mucho Que uno se esfuerce No están al alcance Pero es imprescindible Mantener siempre Un espíritu inquebrantable Dame tu Pokémon Así tengo los dos Así tengo los dos La valía que habéis demostrado En el fragor de la batalla Me ha causado La impresión De que tanto Tu equipo Pokémon Como tú nunca tiráis la toalla Al combatir Sean cuáles sean las circunstancias O el rival Que os enfrentéis Ese espíritu de equipo Tan colosal Del que habéis hecho Gala Me hace un reconocimiento Particular La medalla muro No Sabíamos Cómo hacer la medalla Y hemos dicho Pues por qué no Gracias Los Pokémon Están en el 40 Que están a tus A tus órdenes Deberían Obedecer sin registrar La medalla anterior Está a nivel 30 Solo 10 niveles De diferencia O sea que Gracias a Dios La siguiente ruta Va a ser más corta Porque menuda paliza De escalar la montaña Y bajar Para llegar hasta aquí Tío Usualmente Era a nivel 20 La primera medalla Órdenes Se necesitaron Que procedan De intercambios Guay Ah y esto también Tumba rocas No lo tenía ya No lo tenía ya Vale gracias Se trata de tumbar rocas Con este movimiento Atacarás el objetivo Arrojando rocas Que además Infligen daño Estaculizan sus movimientos Y bajan su velocidad Y quitan bastante Ahora que has conseguido Coronar con éxito Tu escalada De este gimnasio Llegado la hora De pasar De pensar Cómo aplicar la destreza Para sortear Otro tipo De muros Aparentemente Infranqueables Que rollo Te estás tirando De forma que Podrás desarrollar Las virtudes De tu equipo Pokémon A nosotros Os corresponde Cabilar La manera La satisfacción Reportará Y todo muy bonito Se ha pasado el efecto Vaya Bien Ha funcionado U S.A Sí Lo siento No creo No Cállate Me voy Me voy Si quieres echarme Me voy Lo has conseguido Y ahora Ya podemos ir Por el tobogán Feliz Uy Eh Mira que estilo Tiene para bajar Oh dios Por fin Se acabó La tortura Bien Bien He superado El gimnasio Tengo dos medallas Soy guay Voy a curar Mis Pokémon Que están al palo rastre Así que nada Voy a guardar Y voy a cortar Y el próximo día Más cosas Eh Guardar Eh Próximo día Va a ser mañana Por cierto Para los que os estéis viendo En 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 el live stream Para los que os estéis viendo En Youtube Esto saldrá A saber cuándo A saber cuándo Porque van a salir Bastantes vídeos de aquí Y no voy a tener tiempo Para subir los dos En un día Como comprenderéis Eh Eso Mañana A las 6 A Que preferís A las 6 o a las 5 Porque hoy he empezado A las 5 Bueno Eso Lo decidiremos No Eso lo decidiremos En el live stream Voy a cortar el vídeo Youtube aquí Adiós Youtube